Hablemos de otro mexicano que la está rompiendo y es Carlos Vela, que por segundo año consecutivo lo eligieron como capitán del All-Star Game que la MLS va a tener ante el Atlético de Madrid la próxima semana. Pero a mí me da mucho gusto, mira lo que son las cosas. Carlos Vela, yo lo veo que disfruta, que está jugando fútbol, está haciendo lo que le gusta, está teniendo un gran rendimiento. Es un muchacho que ha adquirido una madurez impresionante, que tiene buen fútbol y que a mí me tiene sorprendido porque talento lo tenía, lo que le hacía falta es esto. Ahora, Zlatan Ibrahimović dice que él es Ferrari y el resto es Fiat. No le importa que Carlos Vela tenga 21 goles, 12 asistencias y solo 20 partidos. ¿Qué le dirías vos si tuvieras Zlatan Ibrahimović de frente y después de que dice eso de Carlitos Vela? Mira, tengo que reconocer que Zlatan sí está sobrado en esa liga. O sea, sí tengo que decirlo, es un jugador. Acuérdate que jugaron al Clásico y él hizo los tres goles y Vela hizo los dos. Vela no está nada alejado de él, ¿no? O sea, yo creo que nadie es mejor, pueden ser iguales, pero nadie es mejor. Él, efectivamente, reconozco ampliamente también su gran profesionalismo, su gran talento. Entonces, es un jugador que es alto. ¿Para qué haga lo que hace Zlatan? Muy pocos, ¿eh? Muy bien. Muy flexible. Muy bien, muy bien, muy bien, Zlatan y muy bien, Carlitos Vela. Suerte que podría romper ese récord de Joseph Martínez al paso que va. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.